Te enseñaré un truco para freír el pollo. El aceite te quedará limpio al terminar la fritura. Esta receta es súper deliciosa. En un bol agregaré cinco piernas, a los cuales les voy a retirar la piel y toda la grasa así como te lo muestro. Una vez limpio sazonaré con una cucharadita de sal. Luego agregaré media cucharadita de pimienta, media cucharadita de orégano en polvo, media cucharadita de ajos en polvo recién molido, una cucharadita de mostaza. Este ingrediente aporta mucho sabor. Nuestro ingrediente secreto es el limón. Retira las semillas y exprime sobre toda la superficie. Ahora mezcla muy bien para que las piernas de pollo queden bien aderezadas. Esta receta con pollo es súper fácil de hacer y queda increíblemente delicioso. Estoy segura que a todos les encantará el resultado. Mientras continuamos con la receta lo reservaré por unos momentos. Luego agregaré una taza de harina de maíz y media taza de harina de trigo. En este momento con la ayuda de un tenedor mezclaré muy bien, de tal manera que la mezcla quede totalmente homogénea. De esta manera nos queda la preparación. Recuerda la proporción es 2 a 1. Ahora empanizaré con ambas manos y retiraré el exceso de la harina. Mientras tanto me gustaría saber de qué ciudad o país nos miras para enviarte un saludo especial en la siguiente receta. El saludo de hoy es para Abigail Zayet de Argentina, también para Joel Barros de Colombia. Gracias por ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora en un vaso agregaré 200 mililitros de agua con gas. Y en este vaso voy a sumergir el pollo empanizado, de tal manera que quede bien mojado. Luego reservaré unos minutos hasta que se absorbe la humedad. Después colocaré en aceite caliente. A pesar de estar húmedo el pollo el aceite no salpicará. Para comprobar pasaré mi mano por encima de la sartén. Como puedes observar el aceite no salpica. Ya dorados las piernas por un lado daré la vuelta y dejaré cocinar por 10 minutos. Y de esta manera nuestro pollo ha quedado bien crujiente y dorado. Lo reservaré para emplatar después. Voy a repetir el mismo proceso para el resto de las piernas. Primero empanizaré con la harina hasta que quede completamente cubierto por todos los lados. Luego sumergiré en agua mineral, de tal manera que se humedezca homogéneamente. Después dejaré reposar 10 minutos. Finalmente freiré en aceite caliente. Para comprobar que el aceite no salpica pasaré mi mano por encima de la sartén. Luego voltearé las piernas de pollo. Para acompañar las piernas crocantes voy a dorar unas rodajas de papa en el mismo aceite. Este truco me enseñó mi abuela. El aceite no se ensucia ni salpica. Hoy lo comparto con ustedes. Hemos realizado una deliciosa receta con pollo. Espero que lo prepares en casa. Y ya nuestra receta de hoy está lista. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy eso significa que te está gustando la preparación. Mira lo maravilloso que ha quedado. Gracias por ver esta receta. Hasta el final nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!